Agradezco a todos por su tiempo y su interés en estas presentaciones. Agradezco también a los organizadores por invitarme y espero transmitirles algunas ideas sobre la vinculación entre la creatividad y la evaluación mental y sus consecuencias para la educación. Está muy bien planificado este seminario porque lo que voy a decir vuelve como a reiterar algunas ideas que ya les transmitió Mario. Y sí, con la diferencia de que, a diferencia de Mario, yo no soy neurocientista, yo soy psicólogo y he estado más trabajando e interesado en los aspectos, por así decir, como actuales podríamos decir, o de desempeño de lo que es la creatividad. El esquema de la presentación es más o menos así. Voy a volver a definir, a reiterar lo que es divagación mental. Voy a conversar un poco sobre lo que se ha investigado sobre divagación mental y educación. Voy a volver a contarles algo que ya les mencionó Mario sobre las variedades y tipos de divagación mental que hay. Voy a contrastar el concepto de menguandering o divagación mental con el concepto de atención plena o mindfulness. Voy a discutir un poco sobre el rol de la metacognición, la creatividad, y voy a presentarles los principales hallazgos de unos estudios que hemos realizado en Chile para terminar como enunciando sus implicancias educacionales. La divagación mental es una situación en la cual el control cognitivo cambia de una tarea primaria al procesamiento de objetivos personales. Esa es como la definición, por así decir, canónica, por parte de los dos principales investigadores en menguandering, Smallwood y Schooler, yo lo traduje al inglés. Nosotros divagamos mentalmente cuando soñamos despierto, por ejemplo. También se dice que uno cuando está, no está en la zona, no está focalizado, sino que está más bien desfocalizado, o está distraído, está de alguna manera divagando mentalmente. Es probable que a lo largo de mi presentación también el solo efecto de la dificultad de lo que involucra mantener la concentración en Zoom haga que algunos de ustedes espontáneamente divaguen mentalmente, y en este caso esa distracción les va a servir como un ejemplo de lo que les estoy hablando. Así como en esta charla en general, cuando nosotros estamos escuchando presentaciones y exposiciones, las que son muy utilizadas lamentablemente en situaciones de instrucción y estudio, tendremos a divagar mentalmente. Y la investigación tiene que destacar los aspectos negativos de estos aspectos de distracción, especialmente en educación. Si uno está distraído, si uno no se concentra, si uno está desfocalizado, ya sea en el momento del aprendizaje o en el momento de rendir una prueba estandarizada, va a desempeñarse de una peor manera. La divagación mental también es característica de algunas condiciones psicológicas que afectan el rendimiento educacional, como por ejemplo, en el caso del déficit atencional. A medida que pasa el tiempo, más allá de estas situaciones y casos especiales, durante una lección que se pide directamente en un aula por video en un laboratorio, o ahora a través de Zoom, aumenta la divagación mental y la capacidad de retener, absorber esos contenidos disminuye. Esto a su vez se traduce en un peor desempeño académico, en las diferentes evaluaciones. En el caso paradigmático de la lectura, hay arte e investigación, aquí hay algunos ejemplos citados de comienzos de este siglo, donde se muestran correlaciones negativas entre la comprensión lectora y la frecuencia de la devagación mental. Se sugiere que esta afecta nuestra capacidad de construir un modelo mental, por ejemplo, de una narrativa. Además, la investigación ha sugerido que la devagación mental media la relación entre la memoria de trabajo y la comprensión lectora, de modo que nuestra comprensión depende, bastante, de nuestra capacidad para regular los pensamientos en la tarea, para evitar que no se vayan fuera de la tarea. Y uno de los modos en los cuales eso se controla es a través de estrategias metacognitivas, que es un tema que vamos a conversar en el cual les voy a hablar en unos momentos. La devagación mental, tal como sugería Mario, no es un fenómeno monolítico, no es esencialmente mala, de hecho es bastante natural, es parte de nuestra vigilia, es persistente y algunos estudios han comenzado a sugerir que tiene consecuencias adaptativas, como por ejemplo en la planificación futura, cuando uno se distrae a veces empieza a pensar qué es lo que tiene que hacer más tarde, o qué es lo que va a hacer en el verano, etc. etc. Colabora con la regulación de la vigilancia en el sentido de nuestra vigilia, y está vinculada, muy vinculada a un pensamiento creativo, que es una de las áreas en las cuales yo voy a hablar hoy día. La foto ahí es de Jerome Singer, que es una de las personas que durante la década del 60, a fines de la década del 60, a la década del 70, empezó a hacer unas investigaciones sobre enseñanza mental, sus estudios originales, así como otros más recientes, muestran que las personas divagan, están distraídas de gran parte del tiempo de vigilia. Y él clasificó la divagación mental en tres tipos, dos de índole más negativa, la autoexamenación crítica o ansiosa, que es cuando uno está dándole vuelta una idea o está rumiando, que puede irse a veces con un camino más depresivo, y otras de índole más positiva, las fantasías, cuando uno empieza a fantasear o a pensar en cosas positivas que quiere hacer en el futuro, etc. Esta última forma de divagación mental no solamente es útil para la planificación futura, sino que está muy vinculada con la imaginación, y está muy vinculada con una aceptación de alguna manera, con la experiencia y con una mejor regulación emocional. Por lo tanto, la divagación mental, o el mind-winding, por su nombre en inglés, no tiene un solo tipo, sino que viene en varias formas. Mario también mencionaba que hoy día distinguimos entre divagación mental y intencional y espontánea. La espontánea es cuando sencillamente uno se distrae, cuando después está sucediendo ahora, o la intencional es cuando uno, por ejemplo, se involucra a divagar mentalmente, para, por ejemplo, generar una idea, para fantasear, para concebir. Y eso es bastante más difícil de pispar utilizando autorreportes, fíjense. Nosotros intentamos crear unos indicadores de divagación mental, y es mucho más fácil hacerlo para la divagación mental espontánea, que para aquella que es intencional. Además de eso, la divagación mental puede tener diferente valencia, positiva o negativa. La divagación mental negativa afecta más el desempeño de la memoria de trabajo, mientras que la negativa afecta el desempeño de la memoria de trabajo y la atención, mientras que cuando uno divaga sin contenido emocional, como neutro, sencillamente distraído, al menos en este estudio que cito aquí, no se afecta la atención, sino que solo la memoria de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que me interesa transmitir como idea esencial aquí? Dado que la divagación mental está vinculada de alguna manera con estados efectivos futuros, y que, por otro lado, y como veremos, algunas intervenciones asociadas a la fundación de su atención plena pueden contribuir a una mejor regulación emocional, es necesario de alguna manera ponerle un ojo al color o al sabor emocional de nuestras divagaciones. Avanzando ahora a algo que es más cercano a la educación, que es la metacognición. Uno se involucra metacognitivamente en su propia actividad, cuando de alguna manera tiene alguna forma de conocimiento sobre su propio pensamiento. Aquellas personas que han investigado la divagación mental sugieren que ésta podría ayudar a regularla, la metacognición, la metacognición, y por lo tanto podría, de alguna manera, ayudarnos a salir de las situaciones de distracción, y a refocalizarnos en la tarea, y en el contexto vocacional, fundamentalmente, que nos vaya mejor. En gran medida, de hecho, el entrenamiento escolar, el entrenamiento educacional, es enseñarle a los estudiantes a ser metacognitivos. La atención plena tiene una conexión, de alguna manera, podríamos llamar indirecta, con lo que es la metacognición, en su definición más estándar, la atención plena involucra la atención desprejuiciada a la experiencia en el momento presente, que estoy citando. Y como tal, incluye prácticas que requieran regular la atención, es decir, no tener el foco en experiencias inmediatas, tales como pensamientos, emociones, postura corporal, y sensaciones, pero también requiere la habilidad de cercarse la experiencia con la apertura y aceptación. O sea, tiene una dimensión muy importante, que tiene que ver con control y regulación de la atención, la que solo es posible con un buen entrenamiento metacognitivo. Se ha establecido, por tanto, que hay relaciones cercanas entre manifunes y metacognición. En cuanto a dos conceptos, tienen que ver con este proceso de otra regulación cognitiva. Y se han propuesto modelos metacognitivos de atención plena, que están basados a su vez en otros modelos que son educacionales. No voy a entrar aquí en detalles de estos modelos, porque nos llevaría bastante lejos de lo que estamos hablando. Ahora bien, desde el punto de vista educacional, entonces, se han propuesto que, que si uno de alguna manera fomenta la metacognición, como ya les había invitado, los estudiantes, bueno, pueden de alguna manera reducir su divagación mental. Ahora, el problema, y la pregunta que no se puede hacer, bueno, pero si la divagación mental tiene consecuencias positivas, cuando nos vamos enfáticamente hacia la promoción de este modo como más analítico, más autorregulado pensamiento, ¿cuál es el impacto que esto tiene? En las consecuencias positivas de este administraído, como por ejemplo la creatividad. De modo que, aun cuando se tiende a asociar la divagación mental con un impacto negativo en el aprendizaje y en la atención plena con un impacto positivo, la consideración de dichos aspectos se puede complejizar bastante cuando empezamos a considerar que no necesariamente una de estas es mala y la otra es buena, sino que depende más bien de cómo se articula en el individuo. La divagación mental, tal como ya les he mencionado, puede ser muy beneficiosa por la creatividad y hay algunos estudios que sugieren que la atención plena puede afectar negativamente algunas estrategias de resolución de problemas que requieran un mayor nivel de desfocalización. Por otra parte, algunos procesos creativos, por ejemplo la escritura creativa, pueden descansar en una especie como de, nosotros lo llamamos Mindful Mind Wandering, por hablar de una especie como de atención o desfocalización atenta, en el sentido de que muchos creadores son súper perceptivos y usan sus momentos de distracción para crear. Y se dan cuenta que incluso están trabajando creativamente cuando no están en la tarea, sino que estos momentos de suspensión de la atención tienen un impacto positivo en su creatividad. Quienes tengan la experiencia, o han tenido la experiencia, por ejemplo, no hay que hacer una tesis de máster o doctorado, vivirán, han vivido la experiencia de que muchas veces es bueno dejar de trabajar en la tarea, no insistir, y tomar distancia, irse un día a la playa, ponerse a ver un libro, ver un partido de fútbol, y sencillamente dejar que el cerebro piense por uno, para que esa desfocalización dé una especie de espacio a la generación de ideas. La metacognición tiene ahí un rol dual, digamos, con la creatividad, porque por un lado, mucha metacognición puede inhibir la generación espontánea de ideas, pero por otro lado, hay un momento en que uno tiene que evaluar el mérito de las ideas que ha generado, y en ese caso, se puede mejorar la evaluación de las mismas siendo metacognitivo sobre lo que uno dice, por lo tanto, si uno tuviera que llegar a una especie de receta, bueno, es mejor como atenuar la metacognición durante la generación de ideas, pero usarla activamente cuando llega la hora de evaluar lo que estamos pensando, porque eso va a informar nuestra creación futura. Hay tres estudios que nosotros hemos hecho, hay otros también, pero voy a mencionar estos porque permiten como dar un mensaje principal de lo que quiero transmitir, un estudio de evaluación mental como rasgo con estudiantes universitarios, otro con estudiantes secundarios, y otro sobre menfulness que han sido publicados, las personas interesadas pueden solicitar los papers, yo encantaba demandárselos, ya sea a través de la fundación, o pueden solicitarlos en ResearchGate, también están ahí, los puedo transmitir de modo privado, para uso privado, así que, quienes quieran ver más en detalle la metodología, y como se hicieron estos estudios los pueden solicitar, aquí voy a transmitir fundamentalmente las ideas principales. Este estudio examinó de qué modo la divergación mental se vinculaba con la metacognición y con la creatividad de estudiantes universitarios y de institutos profesionales. Y participaron 116 estudiantes universitarios, 117 de institutos profesionales, tomaron un test de pensamiento inteligente, un test de resolución creativa de problemas, y un test de inteligencia fluida. Y además se respondieron autorreportes de divagación mental, metacognición y dificultades de lectura. ¿Qué encontramos? Fundamentalmente que la divagación mental predijo como se muestra aquí, es un pequeño pero igual significativo, predijo la creatividad en base a un test de usos múltiples, que son los típicos tests en los cuales a uno le dicen que indica diferentes usos, por ejemplo, de un clip, de un periódico, y sencillamente hay que generar como diferentes usos del mismo. También predijo el desempeño en creatividad de una prueba de asociación de palabras que es más cercana como a una experiencia de insight, en ambos casos controlando por inteligencia fluida, controlando por dificultades de lectura, autorreportadas, y controlando también por una escala de metacognición. Bueno, desgraciadamente aquí el Zoom no permite que uno haga esto de si las personas tienen alguna duda, una pregunta, desgraciadamente no se puede, pero me imagino que cualquier duda se la pueden enviar a los organizadores. Hay otro estudio que hicimos con estudiantes secundarios y en este caso creamos un puntaje más general en creatividad verbal, las pruebas eran muy muy parecidas y encontramos algo un poco distinto. Teníamos un grupo de estudiantes con menos estrategias metacognitivas, otros con más estrategias metacognitivas, y lo que sucedió en este caso es que si bien en los efectos que podríamos decir principales digamos no se predecía la creatividad, sí ocurrió que en el caso de aquellos estudiantes con alta metacognición y una mayor capacidad atencional sí veían un incremento significativo de su creatividad o estaba asociado a un mejor desempeño en la prueba de creatividad. Un minuto, tengo un problema, parece que se perdió lo que estaba compartiendo, voy a compartirlo de nuevo. ¿Qué están viendo en este momento? Nada, ¿no? No, te estamos viendo a ti y veíamos bien la presentación. ¿Y ahí? Ahí volviste, sí. Ya, súper. Entonces, como ven acá les decía, estudiantes de baja y alta metacognición, en el caso de los estudiantes con baja metacognición fundamentalmente todos tenían una creatividad parecida, tampoco afectaba mucho su capacidad atencional, pero en el caso de aquellos estudiantes con alta metacognición y alta capacidad atencional, ahí encontramos una interacción que, digamos, alcanzaba un mejor desempeño en nuestras pruebas de creatividad. De algún modo, en el caso de los estudiantes secundarios, el piso, por así decir, metacognitivo y atencional era importante. Finalmente, en relación a la vinculación entre mindfulness y man-wandering o divagación mental y atención plena, nosotros estábamos trabajando en crear unas escalas de divagación mental positiva y negativa y queríamos evaluar su relación con la atención plena y con la metacognición en estudiantes universitarios y lo que encontramos aquí después de hacer estas escalas es que la escala de divagación mental positiva tenía una asociación positiva con tres escalas distintas de metacognición estamos hablando siempre de autorreporte pero también encontramos una interacción negativa en este caso entre la divagación mental positiva y la frecuencia de ensoñación en escalas de estrategias de estudio de pensamiento independiente y de estrategias metacognitivas en general entonces lo interesante aquí es que la divagación mental positiva de alguna manera predecía bien estas estrategias metacognitivas pero si uno divagaba mucho lo hacíamos en mucha frecuencia ya no era tan bueno por lo tanto no basta el contenido sino que también también la cantidad y es como obvio al final del día o sea fantasear es bueno pero si estás fantaseando todo el día no vas a tener ninguna vinculación con la con la realidad también encontramos ahí una un solo caso de dos casos perdón también la divagación mental negativa curiosamente predecía positivamente dos de estas escalas pero hay que elucidar más también tiene que ver con algo que es como complicado al estudiar estas cosas de transmisión especialmente y divagación mental con escalas de autoreporte porque en el fondo tu capacidad de autoreportar la divagación mental también depende de tu capacidad de metacognición por lo tanto no es sorprendente que se encuentren tan bien esas relaciones y concluyendo habían dicho 25 minutos me queda un minuto y medio la divagación mental vemos tiene una relación con la creatividad bajo ciertas condiciones adecuadas en el caso de estudiantes secundarios nosotros hemos visto que el piso por así decir cognitivo es importante para que efectivamente esto funcione después también de su valencia emocional se me olvidó mencionar que en el caso de estudiantes universitarios nosotros encontramos que por ejemplo la metacognición tenía un impacto negativo en la creatividad de esos estudiantes solamente en el caso de aquellos estudiantes que pertenecían a una universidad y no los del instituto profesional probablemente porque había también un efecto techo en el caso de los estudiantes del instituto profesional por lo tanto el mensaje aquí es que uno no tiene que pensar en los efectos de la divagación mental sobre la creatividad solamente partir con los efectos principales decir ok vamos a promover la distracción porque queremos que todos sean más creativos sino que tiene que ser muy sensible a cuáles son las condiciones emocionales cognitivas etarias en las cuales uno puede enseñar e instruir hacer un uso estratégico por así decir de la distracción para fomentar la creatividad las diferencias en el ciclo vital importan la valencia emocional juega un rol relevante no toda la divagación mental es igual y necesitamos investigar cómo la divagación mental la metacognición la atención plena e intelectual en contextos escolares hay que tener cuidado con las teorías de que un solo tipo de estrategia sirve para todo porque los niños niñas y adolescentes también difieren a futuro es necesario investigar aún más la relación entre la divagación mental disposicional es decir aquella que uno tiene digamos por naturaleza y aquella que se genera como estado en situaciones específicas la primera puede requerir ajustes educacionales especialmente en el caso de niños y niñas con diversidad emocional la segunda evaluarse las estrategias que no está utilizando son las adecuadas y el mensaje más principal es que es necesario revalorizar el rol que tiene la distracción y los procesos de aprendizaje en una época de saturación curricular esta revalorización depende en gran medida de la importancia que vemos habilidades transversales tales como la creatividad bueno muchas gracias espero a pesar de los desafíos del SUMO haber logrado otras principales ideas perfecto muchísimas gracias doctor Price le vamos a transmitir algunas de las preguntas que nos han realizado quienes están participando en el chat la primera pregunta es qué pasa en su opinión con los sistemas educativos rígidos y poco flexibles que no dan espacio para ser creativos esa capacidad se pierde a través de los años por esa capacidad asumo que se refiere a la divagación mental o sea es que la divagación mental no es una capacidad no es bien tal también como lo mencionaba Mario es parte de nuestra de nuestra condición nuestro cerebro tiende por defecto a entrar en situaciones de divagación y lo que sí podemos nosotros aprender a por así decir a educacionalmente en un contexto educativo en relacionarnos con esta propiedad de nuestro cerebro y a ver cómo podemos capitalizar en aquellos aspectos que son constructivos que son positivos y cómo podemos atenuar a aquellos que no lo son la divagación mental y la línea de la fantasía y de la emocionalidad más positiva nos sirve divagar cuando estamos leyendo cuando estamos contestando una prueba estandarizada que tiene como consecuencia nuestro ingreso a la universidad o no no nos sirve por lo tanto el rol que esconde la educación de la metacondición ahí es bastante relevante perfecto tenemos otra pregunta alguien pregunta si se ha explorado la manera de inducir y controlar la divagación mental como metodología para la adquisición de conocimiento hay estudios que han explorado y Mario también mencionó algunos si no me equivoco la generación de estados de divagación mental experimentalmente para favorecer estados de incubación en la generación de ideas más que en el organizaje perfecto y la última pregunta ¿existe alguna relación entre la divagación mental y las etapas del desarrollo humano? por ejemplo en mi etapa adolescente constantemente inducían mis divagaciones hay a ver la divagación mental y esto se sabe poco no se ha estudiado mucho tiene como diferentes por así decir expresiones a lo largo de la vida de una persona y me cuelgo ahí una pregunta que está haciendo Susana en el chat y es que por ejemplo el juego especialmente el juego donde los niños entreténdense de imagina etcétera tienen una conexión tremendamente importante con la divagación mental y también con la creatividad incluso eso está como evaluado hay estudios que hemos mostrado esas conexiones pero esta va cambiando y se va desarrollando de una manera bastante distinta entre las trayectorias de las personas ahora el problema de un sistema escolar es que el sistema escolar prohíbe el juego los profesores dicen tú vienes aquí a aprender no vienes aquí a jugar tú vienes aquí a escuchar es como decirle alguien tú vienes aquí no vienes aquí a imaginarte no vienes a entrenarte a imaginación y yo creo que ahí es donde efectivamente los sistemas escolares especialmente nuestros están muy muy en debe y la saturación curricular que estamos viviendo donde esperamos que los niños aprendan no priorizada de contenido efectivamente no ayuda a que podamos utilizarla y desarrollarla de un modo que sea constructivo y positivo para nuestras vidas termino diciendo también que la evaluación mental puede tener también especialmente en sus aspectos más de fantasía una vinculación muy importante con el bienestar con el bienestar psicológico que es algo que nosotros también estamos explorando tratar de entender porque sabemos que la evaluación mental y la línea de la cognición alimenta más bien la depresión pero sabemos menos del modo en el cual la evaluación mental positiva y constructiva se vincula con una experiencia de bienestar psicológico más amplio perfecto súper claro muchísimas gracias al doctor David Price por su asistencia y por compartir esta charla con nosotros y y y y y y y y